Cristo nos da la libertad, la libertad, Cristo nos da la salvación, la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás te salvaré, dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha concedido. Celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Vamos a pedir por nuestro Papa, los Obispos, también para que imitemos su valentía, sobre todo su fe, y su celo de anunciar el Evangelio. Ofrecemos esta misa por Ana Rosa Rodríguez, que cumpleaños, felicidades, por la salud de Jesús López y Susana López, Laura Jaramillo, por el eterno descanso del Padre Francis Benedictino, también por el eterno descanso de Juanita Díaz, Pedro Páez Ballín, Benjamín Muñoz Marín. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el Gloria. Gloria al Señor, que reina del cielo, que en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero, que en la tierra paz, que en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, conceda a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Amén. 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 Agradecimientos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que expresa en aquel texto de la Escritura. Creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracia para la gloria de Dios. Palabra de Dios Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto cambian también ahora nuestra suerte. Señor Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, Concede que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Sí podemos. Y Él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecho o a mi izquierda no me toca a mí conceder. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Antes de compartir un poquito acerca de las lecturas y la fiesta del día de hoy. Les recuerdo que primeramente Dios, este lunes que viene, lunes 29 de julio, el Padre Rey va a estar dando pláticas de formación, de motivación. Entonces, los lunes normalmente no tenemos misa a las siete, pero este lunes va a haber misa a las siete y después de la misa va a dar su plática. Y así el martes, miércoles, jueves y viernes. Especialmente, verdad, y ojalá los que son ministros de Eucaristía, proclamadores, los del coro, vengan. Pero también todos ustedes. Ahorita la ventaja también está que oscurece un poco tarde, porque la juventud, verdad, ya no salimos de noche. Nos perdemos, agarramos para el sur, en lugar para el norte. Entonces, ojalá muchos de ustedes hoy también inviten familiares, inviten a sus hijos, a su esposo, que deje la TV Novela una semana, invítelo, porque el Padre es un sacerdote muy preparado y nos va a ayudar mucho a aprender, conocer y crecer en nuestra fe. Amén. Muy bien. Con referente a las lecturas del día de hoy, estoy de rojo porque Santiago el Mayor, en el año 44, fue decapitado por predicar, por ser uno de los más importantes en aquel tiempo de la iglesia, de los seguidores de Jesucristo. Entonces, el color rojo es símbolo de la sangre, es símbolo de la entrega, del sacrificio, el día de hoy, del apóstol Santiago y también de todos aquellos hombres, mujeres y niños que han entregado su vida, que no le han tenido miedo a las personas, los poderes, a todo lo que el mundo ponía entre ellos y Dios, y siempre fueron fieles a su llamado. Hoy, el apóstol Santiago, ¿verdad? Nos demuestra que él, a pesar de los problemas, las dificultades y la primera lectura, no lo pone bien claro. Ellos no pensaban, no se quedaban reflexionando o mucho, o no le daban tanta importancia, esa es tal vez la mejor palabra, a los sufrimientos, a los problemas. Porque, y casi al final de la primera lectura, nos dice, porque sus ojos estaban en el cielo, porque sus ojos estaban en la resurrección, en la vida eterna. Y creo que eso es algo que nosotros, ojalá lo podamos hacer más seguido. Porque el ser humano, normalmente tendemos a hacer lo contrario, enfocarnos, aferrarnos, deprimirnos. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en lo negativo, solamente pensamos en el sufrimiento. Pero, muchas veces se nos olvida que esta vida es pasajera, que todo esto es efímero, que se va a terminar. Que nuestra verdadera morada va a ser en la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo esto para sufrir por sufrir, para ser masoquistas. No, no me estoy refiriendo a eso. Porque los apóstoles y muchos católicos que fueron asesinados, ellos sufrieron por proclamar, por hacer el bien. Ellos no sufrieron por sufrir. Porque en nuestro mundo también, ¿verdad? Hay gente que sufre por sufrir, nada más. Pero no tiene esa motivación, no tiene esa claridad de que el sufrimiento es por la gloria de Dios. Entonces, no enfocarnos solamente en lo negativo, en los problemas. Claro, ¿verdad? Si les dijera, levante la mano el que tiene problemas. Uy, están todos dormidos, ¿ya? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, ¿verdad? Pero no enfocarnos, deprimirnos solamente enfocándonos en lo negativo, sino pensando, ¿verdad? Que nuestra verdadera casa está en la presencia de Dios. Y hoy en el Evangelio vemos lo que toda mamá haría. Toda mamá, ustedes como mamás, quisieran lo mejor para sus hijos. Y claro, la mamá de estos dos apóstoles querían, ¿verdad? Que sentara uno a su derecha, al otro a su izquierda, que tuvieran el poder, que tuvieran el prestigio. Y claro, su intención era buena. Pero Jesús, en lugar de dirigirse a la mamá, ¿a quién se dirige? A los hijos. Jesús no entabla la conversación con la mamá, porque Jesús sabía que ella tenía buena intención. Que lo que estaba pidiendo no era por maldad. Es lo que toda mamá haría. Y se dirige a los hijos, porque los hijos fueron los que Jesús llamó, y son los hijos a los cuales Jesús les va a encomendar esta misión de proclamar, de ser testigos de su Evangelio. Y les pregunta, ¿verdad? Que si van a poder beber el cáliz, ¿verdad? Si van a poder, en otras palabras, enfrentar el sufrimiento. Y ellos, ¿qué contestan? Sí. Y eso lo demostró Santiago el Mayor, al ofrecer su vida. Entonces, Jesús nuevamente nos demuestra que Él nunca vino a darnos poder, a darnos prestigio, a darnos posiciones. Él vino a enviarnos para ser testigos, para ser anunciadores. Ahora, ¿va a ser eso fácil? No, es muy difícil. Y si en los tiempos donde había persecuciones era difícil, bueno, en nuestros tiempos es también muy difícil. Porque como ya lo comentábamos en otras ocasiones, en el pasado, el enemigo, ¿verdad? Era, estaba afuera. Era el Rey, era, ¿verdad? Los poderosos, los que perseguían. Ahora el enemigo está en nuestras familias, está en nuestras casas. Ahora el enemigo es el esposo, el hijo, la hija, el nieto. Los cuales, ¿verdad? Porque creen que saben un poquito más, porque ya vieron un TikTok. Ya Dios no existe, ya no necesitas a Dios. Entonces, ahora el desafío, los problemas son más, más difíciles. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo está en la familia, está en tus seres queridos. Ya el demonio les llenó sus corazones, sus almas de duda y, yo diría, sobre todo, de orgullo. Porque ahora ellos son los que saben, ahora ellos son los que conocen, ahora son ellos los que deciden. Ahora son ellos los que, ¿verdad? Van a querer educarte, guiarte y enseñarte. Nada más pienso un poquito en tus nietos. ¿Cuántos de ustedes, verdad, puro joven aquí, tienen nietos que ya no creen en Dios, no están casados por la iglesia, no rezan, no quieren bautizar a sus nietos de ustedes, a sus hijos, a mis nietos? ¿Por qué no es necesario? Entonces, está más difícil ahora. ¿Y qué es lo que se nos invita a hacer? Bueno, lo mismo que Santiago, ser fieles. No dejarnos vencer, no dejarnos convencer, no desanimarnos. Porque aunque el enemigo ya está ahora en nuestras mismas familias, nuestros mismos parientes, nosotros solamente somos instrumentos. porque el que guía a nuestra iglesia, el que le da aliento, el que la fortalece, es Dios. ¿Y si Dios está con nosotros? A ver, vamos a repetirlo para que despierten los que estaban dormidos. ¿Y si Dios está con nosotros? Amén. De pie, por favor. Oremos, hermanos y hermanos, a Dios Padre misericordioso que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe de los apóstoles y pidámosle por el bien de todos. A cada petición contestamos, te lo pedimos, Señor. Para que la iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra tierra. Oremos. Oremos. Para que quienes como Santiago, el primero de los apóstoles que derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semilla de una nueva primavera cristiana. Oremos. Oremos. Para que el Señor nos ilumine con el testimonio del martirio de Santiago y nos fortalezca de manera que estemos dispuestos a beber como él, el cáliz del sufrimiento. Oremos. Oremos. Por Ana Rosa Rodríguez, que cumple años, felicidades por la salud de Jesús López y Susana López, Laura Jaramillo, por el eterno descanso del Padre Francis, también por el eterno descanso de Juanita Díaz, Pedro Páez Ballín, Benjamín Muñoz Marín. Oremos. Oremos. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Señor Jesús, Redentor nuestro, que llamaste a Santiago para que dejaran las redes y se hiciera pescador de hombres, escucha nuestra oración y fortalezca nuestras débiles voluntades, para que como él estemos siempre fieles a tu llamada, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen las cien. Amén. Bienaventurados, hombres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Amén. 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 Y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados, los desesperados serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buena a mí, si eres buen vecino, estará contigo nuestro armado Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Purifícanos Señor con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo por eso, con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras defensas como nadie en nosotros perdón a nosotros con su fe no no rejesca en la tentación y no no líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén amén que la sangre del mundo me Juntos comemos el pan Que nos regala el Señor Así anunciamos Juntos bebemos también La copa de salvación Así anunciamos tu muerte Precio de la redención Unidos todos formamos La iglesia que Dios fundó Viniendo su mandamiento Un mandamiento de amor Juntos comemos el pan Que nos regala el Señor El pan que tu cuerpo es La entrega de amor Juntos bebemos también La copa de salvación Así anunciamos tu muerte Precio de la redención Perdona a tus hermanos Que Cristo nos perdonó Olvida a tus ofensas Olvida lo que pasó Juntos comemos el pan Que nos regala el Señor Que nos regala el Señor El pan que tu cuerpo es Tu gran entrega de amor Tu gran entrega de amor Juntos bebemos también La copa de salvación La copa de salvación La copa de salvación Así anunciamos tu muerte Tres laatalte Obtena bendecida Provena bendecida De la redención Acoge a todos los hombres, casa llena de paz. Acoge a todos los hombres, casa llena de paz. Acoge a todos los hombres, casa llena de paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y todo a ti, Señor, que me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. 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 Gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Después de la oración y el canto, la bendecir vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo expuesto. Y también voy a ayudar al Padre con confesiones. De pie, por favor. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría sus santos sacramentos. Concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con su Espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonito día. Danos un corazón grande para amar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que vive la existencia, por riesgo de un largo caminar. Hijo de la historia, Amén. Dándanos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar, fuerte para luchar